Pelé es una leyenda en Brasil, por ello las autoridades han querido rendir homenaje a su futbolista más universal con un museo. Como no podía ser de otra manera, a la inauguración que tuvo lugar el domingo no faltó el protagonista. Pelé admitió estar muy emocionado por el reconocimiento de Santos, ciudad que lo acogió cuando tenía 15 años. Pelé, felicidades, te mereces todo eso. Muchas gracias, Brasil se lo merece. El moderno museo de cuatro plantas contará con más de 2.500 objetos del rey del fútbol, aunque por el momento solo tiene 165. Entre las reliquias se exhiben balones, botines, camisetas y algunos objetos personales como la partida de bautismo del ganador de tres mundiales. Aunque no se han olvidado de dejar espacio para los futuros reconocimientos que le puedan llegar al astro brasileño.